Nesta, Alexandro Nesta, guarda izquierda, ahora Marcelo, incorporándose una y otra vez por este costado. Buscando la formación con Osil, ahí aparece Cristiano. Cristiano por esta banda, por la izquierda, escondió la pelota, la dejó para Osil, vaya rarito de Osil a Gattuso, sobre ese tarjeta y para otro, no se la va a sacar. Además, José María, ya había una acción de Gattuso sobre Cristiano, que para mí ya me tenía que haber sido pasada anteriormente, al que sin balón le producció un codazo, y aquí una vez más, o sea, que tendría que llevar por lo menos una tarjeta marina. Se ha hecho hacer con la primera, ya que te marca un poquito la sensación de que estaba ahí. Sí, y Berlimovic también ha habido una sobre Sabio Alonso también, sin razón, bueno, ellos quieren ir... Es un poquito de despojo que van a hacer ellos a principio, como va el Gran Madrid, con ese tipo de acciones, meter al público dentro del partido mediante estas situaciones, y a partir de ahí hemos intentado sobre todo sacar de su lugar y a partir de ahí hemos intentado sobre todo el segundo, ¡Pero! ¡El remate de Pepe se marchó por encima del travesaño! ¡El remate de Pepe por encima del larguero! ¡A los nueve minutos de esta primera parte! ¡Oportunidad para el Real Madrid! ¡Lanzamiento de falta! Aquí lo vemos repetido de Sabio Alonso, y Pepe que envía a la chacera frente al Real Madrid. Al fin del minuto tiene de la primera parte, balón largo, atención a Pato, va a llegar Iker, atrás para la pelota Iker Casillas, el Real Madrid que todavía tiene la portería, pero en esta liga de campeones, no ha recibido un solo gole en lo que va de temporada en la competición, y solamente cinco, en los trece partidos oficiales disputados hasta la fecha. Balón para el Real Madrid. A tener la pelota a fuego del equipo madridista, está Marcelo preparado para efectuar el lanzamiento de banda, Marcelo ha adelantado esa pelota para Osil, también para Iguaini, uno de los dos pudo controlarla bien, pelea Iguaini ahí con esta, ha sacado la pelota Andrea Pirlo, Ronaldinho que se la va a llevar, controló con el pecho Ronaldinho, se marchaba Ronaldinho, le robó la pelota Carballo, ahora ha recuperado bien el Madrid, Ronaldinho que después de un par de semanas de ausencia, vuelve hoy a la titularidad, atención a la llegada de Ramos, cabalgando con el costado derecho, de primera con Cristiano, otra vez Ramos, Ramos que la dejaba dentro del área, ha sacado la defensa por el veteado, ¡sirlo a Xavi! Un remate la golea de Xavi Alonso, que se ha marchado muy cerquita del paro derecho de la portería, había títulos de la oportunidad para el Madrid, en 11 minutos el Madrid ha tenido ya 3 ocasiones, llegó el parador y la borra del marcador. Sí, muy bueno lanzamiento una vez más, a Ramos su destina de sus virtudes, desde larga distancia, y apunta a ser nuevo. Quizás Sergio Ramos equivocó en esa acción, porque le dio facilidades al defensa, en el rechace, porque tenía en banda izquierda, me parece que era un fin, solamente bien del marcador, que había sido más peligroso del partido.